Y en este nuevo resumen de hoy, veremos toda la locura que pasó por Messi y por Cristiano Ronaldo. ¿Qué fue lo que hicieron? El conflicto entre River y Boca. El Barcelona arregló esto con Neymar. El delantero Miguel Borja habló de Boca y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo alto resumen con toda la mejor información y todas las emociones que se vivieron en este lunes. En un día para mí bastante especial porque hoy llegamos a los 800.000 suscriptores. Una locura de gente en esta comunidad que encima se sigue agrandando. Y por lo menos a mí me pone muy feliz ser parte de este lugar con personas tan copadas como ustedes que encima disfrutan y respiran así como yo lo mejor de este lindo deporte y también de la vida con videos todos los días. De corazón, me estoy emocionando. De corazón, muchas gracias por apostar por mí y por elegir vivir el fútbol en este lugar. Yo creo que el Joaco de 18 años con ese pelos descontrolados creo que estaría muy orgulloso en este momento. Quiero darle las gracias a mis 450 suscriptores. Todos dirán, no, pero para mí 450 son una banda. Me pone re feliz que encima a veces se sumen más y más. Y bueno, ahora con todo este envión vamos por los 900.000 suscriptores. Sí, parece medio complicado, pero bueno, viendo todo el aguante que tienen ustedes yo creo que me hicieron creer que nada es imposible. Así que vamos a ver si logramos llegar pronto. Igual ya sin tantas emociones vamos a centrarnos un poco en nuestro fútbol. Así que con todo preparado, mi nombre es Joaco. Gracias por estar, por vivir el fútbol en este lugar. Y vamos ahora a disfrutar de este nuevo y gran resumen de hoy. Y con toda la alegría de ser más de 800.000 personas, este alto resumen empieza bien movido. Así como el mercado inglés, en donde se confirmó que el arquero argentino Gazzaniga de 29 años se sumó al Fulham de la segunda categoría. Y la joya española del Sevilla, el delantero Brian Hill, firmó a sus 20 años con el Tottenham hasta 2026. Pagándole al club español 25 millones, más el pase del volante argentino Eric Lamela, que sería presentado como toda una figura. Compartiendo equipo ahora con el Papu Gómez y su ex compañero de River, Lucas Ocampos. Y vos, ¿cómo crees que le irá? Y de estos fichajes en medio, Rodrigo de Pol aterrizaba en el Atlético Madrid para sumarse a la pretemporada. Nosotros también reforzaríamos este resumen con nuevos amistosos. En donde el Marsella y el Benfica empatarían 1 a 1 en el reencuentro del DT Sampaoli y el defensor Otamendi. Tras el Mundial 2018, la Roma de Mourinho seguiría en su vida goleando ahora 5 a 2 a un equipo de Hungría. Contando con el regreso de su alta joya Zaniolo, que estaremos siguiendo en la temporada. El Dortmund caería 2 a 0 con el Athletic Bilbao, en donde extrañando a Sancho, el protagonista de los amarillos volvería a ser Haaland. Pero esta vez, por su gesto al recibir, firmarle la camiseta y proteger a este niño de 10 años que se coló en la cancha para conocer a su ídolo. Y de idolatrías, en medio la Juventus vencía 3 a 1 al Cesena. Contando con el debut goleador del argentino ex-Vélez Soulet de 18 años, al predio italiano, llegaba Cristiano Ronaldo. Después de sus vacaciones post-Eurocopa, siendo recibido por una multitud de hinchas que lo llenaron de cariño pidiéndole, entre firmas y fotos, que no se vaya del equipo. Una locura en Turín que respondió el portugués, quedándose varios minutos con ellos, en un gesto que valoró el club, confirmando por su manager, que el bicho no se irá ni al United ni al PSG, sino que seguirá en el equipo por pedido del DT Alegri, que quiere armar sus formaciones en base a Cristiano, pero también a Dybala. Y con esta casi confirmación, ¿vos pensás que es una buena decisión de Cristiano? ¿Y cómo crees que le irá a él y a la Juve en esta temporada? Y esta locura por el portugués, también llegaría hasta en los Juegos Olímpicos, por este deportista que tras ganar su combate, decidió homenajear a CR7 con su clásico festejo. ¿Y vos? ¿Bancás esto? Igual la locura por Cristiano no sería la única, porque también Leo Messi daría mucho de qué hablar, curiosamente arrancando por las redes sociales, en donde tras demostrarle todo su amor a su esposa Antonella, en esta foto, llamaría la atención, subiendo hasta 4 historias de ella, entrenando de espaldas, en una sesión de entrenamiento, que daría mucho de qué hablar entre los fanáticos, haciéndola entre buenos y también malos comentarios, muy viral. Así como a Coscu, uno de los streamers más reconocidos de Argentina, que no aguantó la emoción al enterarse que Leo lo siguió en Instagram, expresando toda su alegría, por encima estar escribiéndose con uno de sus más grandes ídolos, que curiosamente también siguió al productor Bizarrap. ¿Y se vendrá alguna colaboración? Hola Coscu, bueno nada, te mando un saludo grande a vos, y a toda la Coscu Army, un abrazo grande. Y con los fandoms, emocionados por el sueño, en España la locura de los hinchas se desató al enterarse que en una semana, posiblemente el lunes 2 de agosto, Leo aterrizará en Barcelona, para firmar su tan esperada renovación de contrato, por entre 2 a 3 temporadas, aceptando una reducción del 50% de su salario, para que la liga acepte su incorporación, sin incumplir el fair play financiero, una llegada que no la haría solo, ya que el 2 de agosto, el Barça lo espera Leo junto al Kun Agüero, que se sumaría, para prepararse en búsqueda de que ambos debuten, el domingo 8, en el amistoso ante la Juve de Cristiano, y llegarán. Y en medio de la locura, el Barça también sería noticia por Neymar, sorprendiendo con un comunicado en primeras horas de la mañana, confirmando que el presidente Laporta llegó a un acuerdo con el brasilero, pero de qué, resumidamente, de deudas y reclamos, arrancados en 2017, el año en el que Ney abandonó de mala forma el club, marchándose al PSG por su cláusula, al poco tiempo de haber renovado con el Barça, y encima haber cobrado más de 20 millones como bonus, por extender su vínculo, un dinero que Bartomeu le reclamaría a la justicia, que lo devuelva por no cumplir su palabra, sin embargo Neymar, se defendería y pediría 43 millones, que le debían de viejos bonus sin pagos, armando un ida y vuelta judicial, en donde aparecieron nuevos montos, y reclamo de ambos, en una guerra legal que le pondría fin Laporta, que evitando un juicio entre Neymar y el club, según como contó en su comunicado, arregló sin que nadie se entere de manera amistosa y privada, todas estas deudas, pagándole al brasilero un monto que no trascendió, para que se terminen todas las denuncias, y ambos puedan entablar una buena relación, para muchos, algo extraño que se apure, más que nada sabiendo los problemas que mantiene el Barça, con deudas más urgentes, creando varias especulaciones, en donde la más fuerte, la del sueño, de una futura operación de regreso, para la próxima temporada, sonaría más intenso, ¿Pero vos qué opinás? ¿Crees que esto podría ser un acercamiento? ¿O pensás que Neymar ya no es jugador para el Barça? Y mientras te prendes a debatir esto en los comentarios, aprovechas para suscribirte al canal, siendo parte de nuestra gran comunidad, así no te perdés de cómo sigue toda esta historia, en medio el colombiano ex-riber Juanfer Quintero, se divertía en el fútbol asiático con sus nuevos amigos, el que no la pasó nada bien, fue el San Pablo de Crespo, que a pesar de clasificar a cuartos de Libertadores, se comería 5 goles del Flamengo, en una humillante derrota, en donde destacaría el hat-trick, del imparable Bruno Enrique, de una gran noche, parecida a la que tuvo Esteban Andrada, el ex-arquero de Boca, que debutó con el Rayados, en el empate 1-1 ante el Puebla, sufriendo tras su atajada, este gol a los 90 minutos, ¿y para vos? ¿Quedó bien? ¿O crees que podría haber hecho más? Y de México pisamos a Argentina, que nos recibía con un nuevo mural, de los campeones de Copa América, en este caso Montiel, homenajeándolo en su barrio, pero también nos recibía caliente en el ascenso, donde seríamos testigos de otra polémica arbitral, sufrida ahora por Gimnasia de Mendoza, que obligado a ganar para seguir en la punta, arrancó perdiendo ante Agropecuario, sin embargo, intentándolo hasta el final, encontraría esta clara mano rival adentro del área a los 90 minutos, que el árbitro decidió no cobrarla, armando un gran malestar, en medio de los locales seguían jugando, encontrando el segundo gol, para sentenciar al Lobo, que se plantó en la cancha y decidieron no jugar más, obligando al juez a cortar el partido, ¿y vos qué opinás de esto? ¿Hizo bien Gimnasia? ¿Y crees que fue claro penal? Y del caliente ascenso en la liga profesional, después de todos los resultados que vivimos en el resumen de ayer, el que también podría festejar sería Independiente, que gracias a este gol de cabeza del Chaco Insaurralde, y a otra gran actuación del arquero Sosa, parando los ataques del pincha, venció 1-0 al duro Estudiantes en la plata, en un encuentro clave para Falcioni, buscando sacarse la espina de la derrota ante Santos, y enfocarse ahora con todo por el torneo, ¿y conseguirán cortar la sequía en los torneos? Una meta que también tiene Gallardo, el DT de River que aún no pudo ganar ningún torneo local, igual sin desesperarse el técnico quedaría muy orgulloso de su equipo, después de la goleada 4-0 que vivimos en el resumen de ayer ante Unión, por su gran juego, destacando el golazo de Matías Suárez. Fue un golazo, habitualmente él no acostumbró a patear, se ve que hoy tenía ganas de patear, y bueno la clavó en un ángulo, así que fue un gol impresionante también. Un Suárez que hablaría muy feliz por su rendimiento, pero también el de sus compañeros. Y de la alegría del para muchos mejor jugador de este River, en el resumen de ayer también se luciría otra vez su socio Brian Romero, que sumó su tercer gol en su cuarto partido, marcando uno cada 94 minutos, haciendo olvidar la ausencia de un Borré, que sigue en los corazones de sus amigos de la Cruz y Montiel, que le dedicaron el festejo al delantero, ahora del Frankfurt, que se fue, así como se podría haber ido Zuculini, muy importante en los últimos encuentros, que confirmó que tenía pensado irse, pero una promesa de Gallardo cambió todo. Tuve que hablar dos palabras con el técnico para que me diga que me quede, y seguir trabajando juntos. Expresó su deseo de que me quede, y por suerte lo estoy ayudando al equipo, que era lo que tanto deseaba. Y con todo esto a vos, ¿qué te pareció el partido de River? ¿Y cómo lo ves? Para este semestre. Y de futuros el que decidió cortar el suyo fue Pisculici, así como nos contó, antes que todos Lauti, un miembro de esta comunidad por Instagram, compartiéndonos la publicación del ex volante de River, que a sus 37 años decidió colgar los botines, agradeciéndole a todos los clubes en donde jugó, especialmente en Argentinos Juniors, y en el Millonario, donde dueño de una gran pegada fue la primera gran figura de Gallardo, como DT, siendo clave para la obtención de la sudamericana 2014, Libertadores 2015. ¿Y a vos? ¿Qué te pareció Piscu como jugador? ¿Y crees que sería un buen DT? Y como siempre, muchas gracias a todos los que me siguen y hacen el aguante también por Instagram, y en especial hoy a Lauti, por mandarme esta curiosidad de ser parte de nuestra gran sección, en la que vos podés ser el próximo protagonista. Lo único que tenés que hacer es mandarme a mi Instagram un rumor, noticia, o dato curioso, que vamos a elegir el más importante para el próximo resumen, que empezó a calentarse en la previa del Superclásico de Copa Argentina, por Boca, en donde tras la presión de Riquelme a la terna arbitral, pidiendo que no lo vuelva a perjudicar. Según la prensa, ante la duda de la organización por la fecha, el Ceneí se empezó a hacer presión para que el partido se juegue el 10 de septiembre, pensando en ya tener definido el plantel con sus refuerzos y salidas. Y según periodistas, para aprovechar la fecha FIFA, en donde River perdería a Armani, Montiel, Álvarez, Rojas, Martínez y De La Cruz. Un pedido que no haría más que enojar a Gallardo, que en su conferencia expuso públicamente que el torneo defina rápido su agenda presionando para jugar el 4 de agosto, posiblemente en La Plata. ¿Te preocupa? No está definida, no me han dicho, o sea, no tengo notificación alguna de cuáles son los días, lo que pasa es que cada vez se acerca más la fecha y no tenemos precisión, ¿no? Entonces necesitamos tener un poquito de confirmación para planificar, cosa que a veces es difícil en el fútbol argentino. Y ante esta presión de Gallardo para que definan una fecha, todo parece indicar que AFA vería más justo jugar la semana que viene, antes que en septiembre. Aún así, ¿vos qué opinás? ¿Te parece bien esta medida? ¿Y a quién ves mejor de los dos para este encuentro? Igual, antes del Superclásico, finalmente mañana Boca jugará contra San Lorenzo, a pesar del último intento del Ceneice por posponer solo un día más tarde el partido y contar así con su plantel profesional que cumple el miércoles con su aislamiento. Una decisión de la Liga Profesional representada por Tinelli que dejó muy caliente a todo el mundo Boca, así como vimos en el resumen de ayer, en una guerra que continuó hoy con los dirigentes, a los que no los dejaron participar ni defenderse en la reunión de representantes de la Liga para definir la fecha del partido. Y también continuó con el enojo de Miguel Ruso que otra vez habló repudiando a la Liga que siente que los perjudicó extrañamente con un pedido tan simple como pasar solo un día el partido, obligando a parar otra vez a la reserva que jugará su tercer encuentro en cinco días. Y aunque para el grupo de juveniles es un orgullo volver a defender sus colores, causando un gran cariño en los hinchas como le pasó al mediocampista Vega que recibió todo este apoyo en su humilde barrio de González Catán. No tengo muchas palabras más que agradecerle y pedirle disculpas que no me puedo sacar las fotos porque, nada, mañana yo tengo que hacer todas las vueltas pero ya vamos a tener tiempo para hacer las fotos. Gracias y gracias eterna. Lo cierto es que tanto esfuerzo está pasando factura y la reserva tiene muy tocado físicamente al arquero Lastra, el defensor Mancuso, el lateral barco y al volante escalante. Mientras X Fernández, por sus problemas en el tobillo, debería volver a infiltrarse para no sentir dolor. Una situación límite que haría estallar a los hinchas contra Tinelli y hasta con un San Lorenzo que analiza tras su victoria a Central Córdoba volver a poner en su equipo a los hermanos Romero de titulares buscando no tenerle piedad a los guerreros juveniles de Boca. Y con esto habrá que ver si Bataglia decide usar a los colombianos ya habilitados Cardona y Fabra o si decide volver a apostar por la totalidad de su equipo juvenil. Y ante esto vos, ¿cómo crees que saldrá el partido de mañana? ¿Quién ganará? Y en esta previa te quiero invitar a sumar a Masterbet365, la mejor plataforma de apuestas de toda Argentina en la que puedes predecir el resultado de tu deporte, equipo, liga o copa favorita con el enorme lujo del BetBuilder, una herramienta especial de Masterbet365 en donde puedes ganar mucho más por partido apostando distintas posibilidades, logrando duplicar o hasta quintuplicar tu plata si es que le acertás alguno de los resultados de tus equipos favoritos en la liga profesional de cara a una tercera fecha donde como vemos puede pasar de todo. Destacando en esta alta plataforma que puedes recargar muy simple en pesos argentinos o tu moneda local con transferencias de Wallah, mercado pago, depósito bancario, tarjetas de crédito débito y lo mejor que tienen atención personalizada todo el día y encima que por registrarte con el link que te dejo en la descripción vas a tener un bono de bienvenida de un 25% adicional en tu primera recarga por lo que si cargas mil pesos recibirás mil 250 para ganar mucho más así que yo que vos aprovecho. Abajo en la descripción te dejo algunos links adicionales para que respondas todas tus otras dudas así que no pierdas más tiempo registrate y comienza a ganar con Masterbet365 la plataforma que siempre te da más y con esta recomendación cerramos con el caso de Miguel Borja el delantero colombiano que tras terminar la secundaria a sus 28 años decidió por fin hablar del interés de Boca sé del interés y yo que puedo decir de Boca es un equipo que tiene una historia muy rica muy impresionante y no solo yo muchos jugadores quisieran jugar allá pero las próximas horas viajo a Brasil para entrenarme y tengo un contrato con Palmeiras hasta fines del 2022 si la voluntad de mi club es que me quede pues feliz seguiré hasta eso creo que queda mal decir que me quiero ir a otro equipo y ante esto Borja le cerró la puerta a Boca o pensás que la dejó más abierta vos como interpretas esto y seguís pensando que Boca necesita un 9 urgente o crees que para este torneo ya alcanza con el plantel actual mi nombre es Cuaco y no te olvides de prenderte al debate y de decirme tus pronósticos en la caja de comentarios y ya que estamos no te olvides de suscribirte a este canal en el que vivimos y disfrutamos lo mejor del fútbol con videos todos los días gracias por estar y ahora nosotros nos estaremos viendo mañana después del partido entre San Lorenzo y Boca nos vemos y chao